En medio de cualquier dificultad tú estás En medio del dolor está tu corazón Y aún cuando hay silencio Escucho el eco de tus Que no hay plaga, que no hay nada Que nos pueda apartar de tu amor, de tu amor Que no hay plaga, que no hay nada Que nos pueda apartar de tu amor, de tu amor Se acabó el dolor, se acabó el llanto Se acabó la tristeza que tenía tanto Toda culpabilidad se quitó y se fue Tu presencia es la que me mantiene de pie Te encuentro otra vez, tú eres fiel Y en la oscuridad no pierdo la fe Tú eres rey, victorioso y majestuoso Y en la tempestad me sacas del pozo Que no hay plaga, que no hay nada Que nos pueda apartar de tu amor, de tu amor Que no hay plaga, que no hay nada Que nos pueda apartar de tu amor, de tu amor Nada me separa de tu amor perfecto Y lo que siento es más que un sentimiento Que me lleva a adorar, que me lleva a exaltar Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Tu amor es suficiente, mi más grande deleite Espero ese momento en el que yo pueda verte Estando a tu lado no me falta nada Me mantiene tranquilo el saber que me amas Cada promesa y cada palabra Hasta el día de hoy han sido realizadas Prefiero un desierto, pero que estés junto a mí Que un paraíso y lejos de ti Tus pensamientos y caminos son más altos que los míos Por eso si vas conmigo, acepto el desafío Mi mejor amigo, en los peores líos Y ante todo lo que venga en ti yo confío En medio de cualquier dificultad tú estás En medio del dolor está tu corazón Que no hay plaga, que no hay nada Que nos puede apartar de tu amor, de tu amor Que no hay plaga, que no hay nada Que nos puede apartar de tu amor, de tu amor Es la P y la B Pide y company Y da recos en el beat